El jefe ha tomado Una decisión Estás despedido Te agarro la reducción Quedaste sin trabajo ¿Qué le dirás a tu familia? ¿Cómo sobrevivirán A esta cruda pesadilla? Desempleado Fruto de un sistema acabado Desempleado ¿Y ahora qué vas a hacer? La justicia En esto no se cumple Y no tendrás derechos Si entras no los luches Grítale al mundo Tu desesperación Y así quizás logres Tu revolución Desempleado Fruto de un sistema acabado Desempleado ¿Y ahora qué vas a hacer? Desempleado Fruto de un sistema acabado Desempleado ¿Y ahora qué vas a hacer? La situación se torna insoportable Y todos sabemos ¿Y todos sabemos quiénes son los responsables? Marcha sin miedo No todo está perdido Mira que un pueblo unido Mira que un pueblo unido Jamás será vencido Desempleado Fruto de un sistema acabado Fruto de un sistema acabado Desempleado Desempleado Un pueblo unido Un pueblo unido Jamás será vencido Estoy junto ¿Dónde estoy? Jamás Desempleado Usa tu mente Despierta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un mundo unido Ch� ¿Quita pregunta? ¡Gracias! 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 Tú tienes la paz sin disfraces, ni mentiras, ni mentiras No hay nadie, no hay gente, no hay, no hay, no hay salida Llega en un bosque, en tu camina si preguntas ¿Cómo, cuándo y por qué? Y aquí lo ves, allí estás, un castillo sobre el mar, sobre el mar Y aquí estás mejor, y has entrado sin saberlo Hace un viaje sin regreso Y aquí lo ves, allí estás, y te ilusiona, ilusiona tu vida Entra, pero te sientes observado y tan conscientes Alguien a tu lado, sin rostro, y sin hablar Reproduce que no podrás entrar Y el bosque pese, y tú te alejas Y el te guía, y el te guía, y el te guía Y aquí estás mucho mejor, y has llegado sin saberlo Al final de tu agonía